Las aplicaciones Android o iPhone, donde quieran, buscan, sí, el Play Store, el App Store, el Survival, Pulso FM 95.1, buscan la aplicación, y desde ahí también nos mandan mensajitos, ¿eh? Sí, totalmente. O si no, tienen la opción del WhatsApp, 351-859-0850. No te escuches, ¿qué dicen? Cuarentenámelos. Cuarentenámelos. No, no, yo... Te hago con el turrón. Esto es la estigmatización que están viviendo la gente, que puede tener un breve acceso de tos por ahogarse, y ya me dicen, che, cuarentena y la cuarentena. 351-859-0850. Voy a hacer un ahogar, se los ha visto. Ah, eso es peor. No, chicos, basta. Ya, mía, todos los males tienen. Lo mejor va a ser que me vayan. Tengo acá... Me pediste de Isaías Goldman, mi amor. Muchos mensajes. Regalo de casamiento, un lava vajillas, dice acá. Y manda, hay que tender la ropa en una percha, Coqui, pero no de madera que se mancha. Esa foto, disculpe, ¿ves? Esta la foto lo mandó ayer. Es un muy buen dato ese, ¿eh? Sí. El de colgar la ropa en una percha. Yo lo he hecho, por ejemplo, en algún vestido, y entonces de paso lo colgás y no lo tenés que planchar después. Lo hice, lo hice. Distancia social, señora. Yo lo hice con la perchita. Tenía un vestido que era como de algodoncito, no sé qué. Perchita. Mirá. Está bueno. Y el color de la cortina debe costar. Lo puedo hacer con las remeras también. Qué buena, ¿eh? Claro. Soluciones. Las remeritas blancas, que son las más delicades. Tiene rastro. Y, pero, no vengo... ¿Eso es lo que te marcaba más? Y la raya de tu mamá. ¿Tiene la raya marcada? Por favor. Tiene una raya en el remero. Tiene la raya marcada de cuando uno juega, chicos. Bueno, pero también está lavada, al menos. Claro, está lavadísimo. Y ya está. Bueno, hay rumores para este blog que Alejandro Fantino enfrentó con humor el último histórico rumor que lo vinculó a una relación sentimental con Luciano Pereira. ¿Por qué niegan el amor? Acéptenlo. No, él se ríe de estas cosas y dijo que una de las situaciones que debe haber pasado es que cuando iban a un pueblo y estaba Luciano Pereira... Sí, en el norte argentino. En el norte de Gira. San Lorenzo, si no me equivoco. Que lo invitaba a pescar. ¡Oquita de todo! Yo tengo traverso. ¡Ay, qué picante este vino! Igual sean felices, con hombres, con mujeres. ¿Qué le importa a esta altura ya? Claro, pero él lo cuenta ahora... ¿Por qué niña a veces? ¿Qué sabe qué es cierto? Él dice que era todo mentira y que era solo un rumor que en algún momento lo invitó a Luciano Pereira a pescar y algún gaucho que los vio dijo, ¡ah, mira, este debe andar con el agua! Para mí que hubo amor. Hay cretos en la montaña, ahí es que comió un lindo vagón y para mí hubo amor ahí. Bueno, también dicen que con un... Con un arquero, ¿no? Con un jugador de fútbol. Hay varios que no se animan a salir de Closet. Sí. ¿Por qué será? En el video de Flor de la B, ¿viste? Salieron varios que no querían salir. Claro. Se vieron ahí. Flor de la B publicó en sus redes sociales un video por la lucha contra la homofobia. Incluyó un videoclip con la música Soy lo que soy, de Sandra Mioch. Y con imágenes de famosos, que incluso muchos no abrieron esa puerta de su sexualidad ni de contar nada de su vida privada, como ser Gabriela Sabatini, Antonio Basalla, Gladys Florimonti, y tuvo que bajar el video porque las quejas de los famosos, que me incluís ahí, si yo no hablo de mi vida privada. Desde que Ricky salió de Closet, tendrían que haber salido de Closet todos. Ricky Martin. Porque si salió Ricky y lo seguimos amando. Claro, ahí tendrían que haber dicho todos, los conductores, todos salir de acá. ¿Pero qué harán preguntado? Ricardo Ford casi saca de... Bueno, Ricardo lo dijo en su momento porque decían que él compraba a sus parejas. De él y de otros, dijo Ricardo, pero bueno, nadie le dio crédito en su momento. Bueno, ahora vamos a hacer una listita. Igual una cosa es tener un affair, un touch and go con alguien de tu mismo sexo, y otra cosa es salir de Closet y decir, no, bueno, si a partir de ahora solo me gustan... El otro día hicimos una... Una nota con una licenciada socialista en este tema, Fiorella. Sí, no me acuerdo el apellido. La cuestión es que ella dijo que Freud mismo decía que estaba en nuestra información desde que nacíamos la heterosexualidad y la homosexualidad. Y que eso después... Fuerte. Con el tiempo uno decidía, elegía uno o el otro y reprimía la otra parte. Eso lo vi a Domínguez en la oficina cuando dijo homosexualidad y dice, capaz se está buscando un... Ay, no, que no. Lo vemos tan solito. Bueno, Fatino dice que todo surgió en Sauce Viejo, este rumor, ahí en la provincia de Santa Fe, un lugar donde iba a pescar junto a su padre, y ahí se hacía el Festival del Pescador, que es un festival de folclore, y siempre venía varios folclores. Se agarró la truch. No, no, porque está hablando desde el corazón, Fatino. Y varias veces vino a tocar Luciano Pereira. Pará, pará, repete, me estamos hablando entonces para la señora que está en el pueblito ya escuchando, sentada en la vereda, tal vez con el mate en mano, no lo comparte, así hace él. Y bueno, estamos hablando de Alejandro Fantino y Luciano Pereira. Luciano Pereira, que era un rumor que se decía que tenía... Pará, 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 vos me estás diciendo que es un rumor, entonces. Bueno, y dice, siempre venían varios folcloristas, y varias veces vino a tocar Luciano Pereira, y lo invité a pescar un par de veces a Luciano. Y me pongo a cantar. Y seguramente algún gaucho vio esta situación y dijo, ah, mirá, se van para el bosque. ¡Dóilo! Deben tener algo entre ellos dos. Más de amargo, veis pino tinto, una mano, galleta, y asado con cuero. Son los alimentos camperos con los que me desabrocho el cinto. Pa' mí que vio una mano en el pescado. ¡Ay, no! Bueno, y lo manifestó así, ya lo dijo, entre otras cosas, que era un rumor que le habían puesto muchas veces y que él nunca... Les metió y se reían, más que nada. Bueno, hay muchas mujeres que salen con mujeres en las barándulas. Lo que me gusta es que pudimos hablar mucho tiempo de esto, ¿no? Sí. Y que no era tan... Sí, pero ayer fue el día de la... ¿cómo era? Sí, de la lucha contra la homofobia. Bueno, eso es la igualdad, qué sé yo. ¡No, ya! Si no paramos de reír, es buena señal. La risa...